26. Domingo del Tiempo Ordinario 25 de septiembre del 2016 Hermanos y hermanas, la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Lo dice la Presbiterorum Ordinis. En este vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario, nos encontramos con unas lecturas bíblicas que nos orientan sobre todo a tener conciencia de vivir en piedad, amor, fe y rectitud, lo cual viene a contrarrestar la vida de la mundanidad, de placeres descontrolados, de un gozo falso y puramente pasajero. Debemos estar conscientes que en el mundo en que vivimos, estamos infestados de tanto consumismo. Se han creado hábitos innecesarios, como por ejemplo, comprar la belleza. Actualmente, hay un promedio de 750 millones de dólares anuales los que se invierten en cosméticos. ¿Cómo es posible que estemos invirtiendo más en esta clase de cosas en vez de invertir en nuestros hermanos y hermanas más necesitados que padecen hambre y pobreza? Se está viviendo en un ambiente que pareciera no preocupar las consecuencias hacia el futuro de no responsabilidad frente al pasado. Esto debemos combatir con un estilo de vida austero, según el Evangelio, con una vida de santidad, buscando seguir los caminos de Jesucristo, llevar un estilo al igual que nuestro Maestro. No vaya a ser que nos pase lo del rico que menciona el Evangelio de hoy, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Sobre todo, que esto no le permitía ver a su hermano sufriente. Lázaro era totalmente invisible para Él. Sin embargo, para Dios, no. Recordemos que Dios es ante todo misericordioso y sus predilectos son los más pobres, los marginados y los olvidados. Por lo que nosotros debemos tener presente que el Evangelio nos orienta que en cuanto menos solidarios somos con nuestros hermanos, más nos incapacitamos para ser misericordiosos como nuestro Padre. Tengamos presente que la vida eterna se juega en la solidaridad fraterna en el presente. Los motivo, pues, a que pidamos perdón a Dios por todas las ocasiones que hemos ignorado a nuestro prójimo y por las ocasiones en que hemos sido incapaces de ser solidarios con los que nos han necesitado. Hermanos y hermanas, no seamos como este rico epulón. Veamos a nuestros hermanos con mi atento saludo y feliz semana para todos ustedes. hermanas por las lindas las lenguas y Gracias por ver el video.